Gracias por continuar con nosotros a través de este sistema informativo y fíjese que toma protesta la nueva directiva del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Nº 72 de Minatitlán, Veracruz. El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Nº 72 del municipio de Minatitlán, Veracruz, lleva a cabo la toma de protesta de la nueva directiva, siendo efectuado por el subsecretario de Educación Media Superior al nuevo director de este plantel educativo, el ingeniero Francisco Corro Flores, quedando en el lugar del hoy exdirector Gabriel Matlamonter. Conforme a la de JETI, estos cambios se efectuó a cada cuatro años en todos los Centros de Estudios Tecnológicos e Industriales. Uno de los compromisos que ha asumido la subsecretaría de Educación Media Superior es que en el 2012 todos nuestros directoras o directores de los 965 planteles que hay en el país hayan sido nombrados bajo el procedimiento como el que ustedes acaban de atestiguar el día de hoy. Los resultados que obtuvimos en enlace, que es un indicador de medición a nivel nacional, puede faltarles algunos elementos, pero es un indicador en el que nos miden a todas las escuelas, tuvimos una mejora realmente sustantiva con respecto al año pasado. Asimismo, el exdirector Gabriel Matla agradece a esta institución la oportunidad de haber servido al CETI 72, principalmente a sus compañeros y la satisfacción de haber dado buenos resultados. Sí, por inercia de los mismos procesos que existen en la subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección General, hoy toma posición el licenciado Corro en lugar de un servidor, cumpliendo así con la enmienda que me dio la subsecretaría a través de la Dirección General de trabajar aquí un tiempo. Fueron siete meses de trabajo, siete meses en los cuales tuvimos bastantes actividades que nos dieron como resultado mucho éxito a nivel estatal, regional, nacional e internacional. Ante esto, el nuevo director, el ingeniero Francisco Corro Flores, tiene preparado para el CETI 72, continuar con los proyectos de ingreso del Sistema Nacional de Bachilleros, para seguir impulsando a los alumnos, el cual manifiesta sentirse contento por este nuevo cargo. Mi proyecto es continuar con el ingreso del Sistema Nacional de Bachilleros del Plantel, que ya está iniciado, ya estamos en la segunda etapa, para cumplir con lo que nos marca la Reforma Integral de la Enseñanza Media Superior. Para mí es una satisfacción y tratar de seguir impulsando nuestra enseñanza media superior, aplicando precisamente los programas de la Reforma en lo que son las competencias docentes. Para TBS Noticias, TVSURESTE.com, Elizabeth Martínez.